¿Te has preguntado por qué tiembra la tapa de un aballo cuando hierve? Hola, soy Miguel Avellanluna, profesor de Química, y este es el tema Ley de Gayle-Lussac. Espero que lo disfruten. Ley de Gayle-Lussac Establece que la presión de un volumen fijo de gas es directamente proporcional a su temperatura. Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión P1 y a una temperatura T1 al comienzo del experimento. Si aumentamos la temperatura hasta un nuevo valor T2, entonces la presión se incrementará a P2 y se cumplirá P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Gayle-Lussac descubrió que en cualquier momento de un proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tienen el mismo valor. Imaginemos una cantidad de gas a volumen constante con una presión inicial de 0,580 atmósferas y temperatura 300,15 Kelvin. Si la temperatura aumenta hasta 524,15 Kelvin, ¿qué esperaríamos que suceda? Si, es correcto. La presión del gas aumentará hasta 1,01 atmósferas. Presión directamente proporcional a la temperatura. Esto se expresa como presión sobre temperatura temperatura igual a K, constante de proporcionalidad. Por lo tanto, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Lo que nos permite determinar T2 como T2 igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Imaginemos una cantidad de gas a volumen constante con una presión inicial de 440 milímetros de mercurio a 308,15 Kelvin. Si la presión aumenta a 760 milímetros de mercurio, ¿qué habrá sucedido con la temperatura? T2 igual a P2 por T1 partido por P1. Se eliminan los milímetros de mercurio y el resultado queda en Kelvin. No, no, no... Uh! Gracias por ver el video.